Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me pongo a cantar, todos dicen a la vez ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Vaya la ruñidera, ruñidera para ti va a hinchar! ¡Qué rica es la ruñidera, mamá! ¡Soy con la ruñidera! ¡Qué ruñidera para bailar, ruñidera para gozar! Todos dicen a la vez, ¡qué rica es la ruñidera! ¡El son es lo más sublime para el alma divertir! ¡El son es lo más sublime para el alma divertir! Se le diera de morir, quien por bueno no lo estime ¡Qué rica es la ruñidera, ruñidera para bailar, ruñidera para conmanchar! ¡Qué rica es la ruñidera, vamos a conmanchar con su abuela! ¡ moving! ¡Qué rica es la ruñidera para el alma divertir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!